Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. El pasado lunes 15 de abril dio inicio la vigésima tercera sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, la cual tendrá lugar hasta el 26 de abril. El foro reúne a representantes de comunidades indígenas, de Estados miembros y del Sistema de las Naciones Unidas, quienes debatan temáticas en torno a los derechos de los pueblos indígenas. Esto a través de plenarias oficiales, paneles en la zona de medios, eventos paralelos oficiales y conversaciones informales en los pasillos. El foro permanente brinda la oportunidad de conversar y construir relaciones, alianzas y amistades fundamentales para el movimiento global por los derechos indígenas. El tema de la sesión de este año se centra en mejorar el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación en el contexto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, enfatizando las voces de los jóvenes indígenas. Nuestro colega Shaldon Ferris entrevistó durante esta sesión a Rosalba Gómez, quien llegó al foro desde Paraguay. Rosalba nos saluda en su lengua materna y luego nos explica muy brevemente sobre la amenaza de desalojo que enfrentan en su territorio. Un, dos, tres. Mi nombre es Rosalba Gómez Arce, vengo desde Paraguay. Y para mí es muy importante estar acá en el foro y hacer saber también lo que sucede en mi pueblo dentro de Pai Tabutenán, en el Paraguay. Es un mensaje que voy a llevar otra vez a mis pueblos. El problema principal es de la tierra que vivimos fue los amenazos de desalojar la comunidad indígena. También los personas extraños, que personas ilegales entran en nuestra comunidad y están adueñando a nuestra comunidad. Y a raíz de eso hay muchas personas, está abandonado su casa, se fue en la ciudad y ahora está viviendo un basural especial que se llama la ciudad de Pedro Juan Caballero. Es cerca de la comunidad que están y ahí ellos están. Y las personas que invadió nuestra comunidad prohibieron ya ingresar a los indígenas en su casa porque le amenazaron con armas y la escuela y eso ya está todo cerrado ahí porque ya no se puede ir a estudiar a los niños. Entonces, está muy afectada a las comunidades indígenas. Gracias. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.